las señoras del narco amar en el infierno de anabel hernández audiolibros feministas por terry serafio capítulo 16 las lavanderas cuando se fue mariana ríos le avisé a arturo que también ya me iba estaba hospedada en un hotel pero me dijo no 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 aquí quédate no le gustaba que me fuera sino que cuando él estaba ahí quería que me quedara aunque él saliera más tarde llegó esta mujer a la casa sin llamar sin avisar sin nada y estaba tocando la puerta me avisó el grande estaba furioso estaba en riesgo la seguridad todos me decían ahí está la vieja loca que trajiste yo les decía que no sabía a qué había regresado que no me regañaran que ahorita la corría pero desde lejos escuchó la voz de arturo ríe celeste al recordar y déjenla pasar yo le dije que viniera entonces ya fui y le abrí regresó porque le iba a comprar un coche de 700 mil pesos iba por el dinero arturo se metió a la bodega y se lo dio mariana es bien bonita pero es suspira esa expresión es fea pero cuando le dices a alguien que es naco es porque no se sabe comportar a la altura de las circunstancias no es que quiera ser peyorativa me explico así se vio ella todos dijeron pero si sale de chacha en la novela te hubieras traído a la gaviota ahora está a eso me refiero si había muchas mujeres del espectáculo que se ponían a este nivel y eso les incomodaba a muchos y esta señora sin cerebro no se daban cuenta de dónde se estaban metiendo echarse ese tipo de animosidades yo no lo haría si se explayaron diciendo llegan sirvientitas y salen hechas patronas porque habían visto muchas así su gente decía que arturo era un engrandece tontas así le decían textualmente por todo el dinero que les daba y cómo se transformaban el afer de arturo beltran leiva con mariana ríos no duró más fue debut y despedida porque los miembros del cártel de los beltran leiva consideraron la situación muy riesgosa ella no calculó que su persistencia le habría podido costar la vida si hubiera visto que no era un peligro potencial para arturo no hubiera dejado que la bloquearan pero también la vi como un peligro potencial fuerte para todos nosotros porque si llegaban a esa casa un operativo o enemigos yo estaba adentro y si era lo que hiciera ya estaba adentro entonces con mi solvencia también pusimos de acuerdo al flaco el responsable de las comunicaciones en turno que cero llamadas y que no hiciera preguntas bueno esa fue una de tantas arturo no hablaba mal de estas mujeres en general no solo cuando se enojaba de mariana ríos todos regañando me y él decía déjenla que es buen palo es lo único que decía a todos él tenía una forma de ser que aunque viera que tenía el colmillo muy retorcido él sonreía era muy político así sí mi amor sí mi vida sí mi cielo y cuando se iban a ya se largó por fin así era celeste con la ayuda de violeta vizcarra continuó coordinando decenas de encuentros sexuales de arturo beltran leiva con las mujeres de la farándula más deseadas del momento cuando no se quedaba a dormir en la casa de zacatépetl celeste se hospedaba en el hotel in sur ubicado en avenida patriotismo 53 en la zona sur de la ciudad de méxico o se alojaba en un departamento que el barbas rentaba en villa olímpica con una doctora también amiga íntima del narcotráfico arturo tenía una amiga de muchos años una doctora que se dedicaba a cosas relacionadas con los dientes era una señora ya grandecilla de pelo corto guapa exuberante ella tenía un departamento de cuatro recámaras allá en villa olímpica estaba en uno de los pisos altos se hizo una renta normal y se hizo con una fianza había muchos doctores y doctoras que visitaban a arturo personalmente por motivos médicos y seguramente ahí pues quedó algún tipo de amistad había muchas cosmetólogas no ubico el nombre de todas yo las llegué a ver que iban a hacerle los tratamientos de microdermoabrasión y todo y que también iban a hacer servicios completos para que se desestresará en septiembre de 2007 arturo beltrán leiva tuvo un nuevo capricho la revista para hombres playboy méxico traía en su portada a la actriz michelle mayer con el título en el jardín de las delicias y él quería estar en ese jardín después de 19 años michelle mayer regresa a la portada de la revista playboy destacaba la publicación mayer es una actriz de la década de los 80s y 90s con más de 60 películas en su haber incluyendo películas eróticas la primera vez tuve muchas oportunidades señaló la actriz en un breve comentario que acompañaba sus fotografías desnuda pienso que como los buenos vinos entre más viejo mejor siento que van a resurgir muchas cosas creo que me va a ayudar muchísimo para conseguir trabajo uno de los trabajos que obtuvo fue una cita con el narcotraficante arturo beltrán leiva un día que llegué a la casa estaban cargando con una revista playboy estaba michelle mayer en la portada y todos ahí ay está muy guapa está muy buena saludé a arturo y me dijo ay ya llegaste mira la playboy o sea no más creo que se saboreaba de verme llegar porque decía esta sí me trae a la fulana mengana sultana le pregunté qué quería y él no pues consíguemela le hablé a violeta buscamos a esta muchacha y la citamos se veía espectacular en la playboy según ellos porque yo no vi la revista no era bonita a mí no me lo parecía pero ella fue contratada en una ocasión especial se le dieron como 20 mil dólares a ella yo la llevé personalmente a veces yo las contactaba por hobby pero en ese caso creo que fue violeta quien la contrató me pidió arturo que fuera por ella a perisur al sunburns ahí nos reunimos y la llevé a la casa de zacatépetl amable ella nada complicada nada más me dijo sabes que tú me acompañas y tú me traes de regreso y yo le dije que sí subió como una hora con arturo lo que tardó ahí le pagaron arturo me dijo te quedas porque no me había visto acababa de llegar de un viaje a acapulco yo le contesté que no porque ya había quedado con ella de llevarla y me fui si había quedado con ella pues debía cumplir ella no nos conocía no sabía a dónde iba y es la ciudad de méxico así que la llevamos y ahí la dejé en perisur como habíamos acordado la lista de famosas a las que accedía arturo beltran leiva se fue haciendo cada vez más extensa y entre el amplio grupo hubo con quienes surgió estima una integrante de ese grupo más selecto formó parte de la dupla de comediantes mejor conocidas como las lavanderas integrada por carla luna y carla panini quienes iniciaron sus sketches en un canal de televisión de monterrey nuevo león una de las plazas controladas por el barbas luna y panini aparecían con un mandil amarrado a la cintura y pelucas despeinadas simulando ser mujeres de vecindad y hablando de manera exagerada sobre los chismes de la farándula y telenovelas se hicieron muy populares en 2014 el dúo de las lavanderas fue blanco de un escándalo en los medios del espectáculo que sigue latente hasta hoy siendo compañeras de trabajo y amigas panini habría sostenido un romance durante más de cuatro años con américo garza quien era la pareja de luna y padre de sus dos hijas carla luna murió en 2017 a causa de cáncer y panini hasta la fecha sigue con garza fueron a ver a arturo estuvieron con él pero la que era amiga de arturo y sí le dio dinero para mover y dinero fuerte fue a carla luna ella sí recibió dinero para invertir en propiedades era muy amiga suya me lo dijo él directamente en la casa de zacatépetl me decía que era su amiga y que le ayudaba financieramente que ella trabajaba mucho porque su esposo era muy flojo que ella era muy linda persona él le dio ayuda porque creo que tenía un familiar enfermo antes de que a ella le diera cáncer era una gran amiga de él él siempre decía vino fulana pero siempre hacía diferencia si era su amiga porque empezaba a hablar bien de esa persona y me hacía notar inmediatamente que tenía cierto afecto las lavanderas contaban chistes fueron muy populares en su momento no es mi estilo pero andaban ahí él me dijo que andaba con las dos con la panini y la luna pero que la panini no le había gustado entonces con ella fue sólo como una vez o dos y ya porque le daba flojera en cambio de carla luna dijo que era una gran mujer y que la ayudó muy bien económicamente y por muy bien me refiero a lo mejor a un millón de dólares así de bien porque la vio muchas veces era su amiga y cuando él iba a monterrey le daba su atención cuando carla luna murió su pareja y panini se quedaron con el dinero que le había dado arturo el hombre américo garza insensato estúpido para mi gusto todavía declaró que carla era amiga de arturo y que no sabía qué negocios tenían pero que lo había engañado con él estaba admitiendo su culpabilidad todo el mundo sabe es público que él se quedó con los recursos de carla la envidia de carla panini hacia carla luna no era por el marido era por arturo y los favores económicos se dieron un montón de situaciones porque a arturo le gustaba jalar a una y a otra en las mismas amigas y obvio que hacía favoritas y luego había problemas en su página de facebook violeta vizcarra subió una foto con carla luna abrazadas delante de un árbol de navidad el 30 de septiembre de 2017 dos días después de la muerte de la comediante con la leyenda el cielo está de luto carla luna que en paz descanse otra de las visitantes frecuentes del barbas fue dora noemi kerchen mejor conocida en el mundo del espectáculo como doris mar de origen argentino nacida en 1975 es modelo actriz y presentadora de televisión según su currículum público en los comienzos de su carrera trabajó en el popular programa de univisión el gordo y la flaca pero era más conocida por sus portadas en la revista playboy en 2005 fue deportada de eeuu porque incumplió alguna regla migratoria en méxico participó en el programa la familia peluche con eugenio derbez la parodia en la telenovela alma de hierro pero de nuevo lo que la hizo destacar más fue por posar desnuda en revistas para caballeros en junio de 2012 posó desnuda y embarazada en playboy méxico doris mar era una visita segura cotidiana regular con cotidiana me refiero a que doris mar iba a sus dos horitas hacía lo que tenía que hacer y se iba no lavó dinero ella era un mujerón todos decían que era muy hermosa iba a la casa de zacatépetl le daban 20 mil dólares por visita me lo decía arturo y mi hermano quien era el encargado de dar físicamente el dinero lo que decía de ella es que era muy buen palo era una expresión que arturo usaba mucho tantas celebridades fueron dejando su huella en el lecho del barbas que si hubiese hecho su propio paseo de la fama como el de hollywood hubiera juntado varias estrellas doradas gaby ramírez dice celeste en tono de queja la terrible gaby ramírez ellos lo decían eh no yo esta señora salió toples en la tv notas o sea ya en una cosa de se vende todos decían que estaba obsesionada con arturo y ser como la galilea de arturo pero no no tenía manera arturo la miraba como dice como expresión de indiferencia él mismo me lo dijo no es a gaby ramírez si fue frecuente pero de bajo rango es que él tenía rangos para las mujeres tenía mejor lugar una doris mar que una gaby ramírez yo los escuché a todos hablar mal de ella esta muchacha gaby ramírez tenía la particularidad de que todas sus operaciones las pagó con el dinero de arturo ella era una conductora incipiente también y quiso emular a galilea pero no le salió el mismo arturo me decía no es simpática mija o sea como que no le caía tanto y ella insistía mucho en verlo le hizo la corte a él pero él no se dejó con ella no se ve fea se dejó muy bonita pero no como que no había empatía pasaron tantas en esa casa de perisur arturo era caprichoso conmigo se chiqueaba muchísimo porque yo lo chiqueaba muchísimo teníamos una relación medio enfermiza y eso que no soy tan amable ni tan dócil pero arturo sacaba lo mejor de mí no podía era tan especial conmigo me sacaba lo más bonito nunca fui una mujer tan tierna pero él sí sacaba muchas cosas de esas entonces como era tan suspira celeste comprensivo conmigo no nada más dinero porque dinero es una cosa yo siempre quería que él estuviera feliz siempre supe que la vida de arturo no iba a ser tan larga porque ya conocía el mundo del narcotráfico y yo decía que su corazón era demasiado blando para el cargo que tenía a él le faltaba frialdad si tú piensas que era un monstruo despiadado lo era de aquí para allá pero en su cúpula en su círculo más cercano se gestaban muchas cosas que yo sabía y que veía pero no podía acusar o decir sin pruebas arturo y yo teníamos muchas cosas que hacíamos siempre por ejemplo estábamos en la sala en un sillón estábamos todos sentados y él se acostaba y me echaba los pies sóbame enfrente de todos para que me vieran eso era un juego de poder de él siempre ándale mija dame masaje él podía estar haciendo negocios y cerrando cosas enfrente de mí y a veces yo me quería quitar y no me dejaba a veces era muy absorbente no vente y siéntate conmigo no era celoso de que yo tuviera buena relación con todos pero todos corrían y me decían no mejor no no se vaya a enojar el señor una vez que estábamos viendo opciones que otra famosa conseguir me dijo no pues fulana ya vino entonces le pregunté que cómo conocía a tanta artista arturo me dijo sergio mayer es el que me las trae a sergio mayer se le daban 10 mil dólares por cada famosa que convencía de ir a ver arturo arturo me lo dijo y él me dijo que la barbie era muy amigo de sergio mayer sergio mayer bretón es conocido en el mundo artístico como sergio mayer en su currículum destaca haber sido integrante del popular grupo garibaldi en la década de los ochentas participó en telenovelas como la madrastra la fea más bella fuego en la sangre y hasta que el dinero nos separe en estas dos últimas compartió créditos con ninel conde y gabi ramírez también fue director artístico y productor de programas de tv azteca y conductor de programas de espectáculos en 2018 fue electo diputado federal por morena y sin ninguna experiencia en la política fue titular de la comisión de cultura de la cámara de diputados desde 2006 en mi libro fin de fiesta en los pinos revelé la celebración de una fiesta que tuvo lugar en la casa maya la casa de visitas oficiales y descanso que la presidencia de la república tenía en cancún quintana roo esta fiesta fue organizada por manuel bribiesca el hijo mayor de la entonces primera dama marta sahagún y su hermano jorge alberto era una especie de despedida de soltero para jorge alberto quien contraería nupcias en noviembre de 2002 según testigos de la fiesta sergio mayor acudió acompañado de mujeres bellísimas de diversas nacionalidades quienes llegaron para hacerles compañía a los hombres presentes en el evento en mi libro los señores del narco publicado en 2010 señale que sergio mayor tenía una relación personal con el narcotraficante edgar valdés villarreal la barbie esta información la reveló el testigo roberto lópez nájera quien declaró ante la pgr entre 2008 y 2010 y mencionó varios detalles incluyendo el episodio relacionado con ceferino torreblanca y su jefe policial radilla suastegui en el libro emma y las otras señoras del narco durante la primera parte de mi investigación sobre las mujeres involucradas en el narcotráfico entrevisté a un miembro del grupo criminal de la barbie quien me proporcionó detalles sobre la estrecha relación entre mayer y el narcotraficante que se sostuvo hasta antes de su detención en 2010 este lugar teniente incluso detalló la amistad entre las esposas de ambos priscila montemayor en ese entonces esposa de la barbie y erica eliz sotres conocida como isabela camil aunque sergio mayer ha negado constantemente sus vínculos con el cártel de los beltrán leiva celeste confirma que si tenía una relación con ellos arturo no se dejaba ver por cualquier persona sergio mayer era un cercano a la barbie porque la barbie tenía intereses en llevarle mujeres a arturo todos tenían interés de llevarle mujeres a arturo porque él recompensaba muy bien eso en negocios de tráfico de drogas eran puntos a favor todos los jefes manipulaban de cierta manera arturo teniéndolo contento si me explico había una competencia encarnizada para llevarle a fulana o mengana había equipos la barbie tenía a sergio mayer mi hermano tenía a violeta y a mí me mandaban a supervisarla sergio mayer fue quien le llevó a dorismar arturo les daba a las famosas desde 20 mil hasta 50 mil dólares por encuentro sexual tenía el tope muy alto para todos los otros miembros del cártel porque era súper espléndido a una muchachita cualquiera que andaba haciendo su vida universitaria le daba 10 mil dólares las artistas se cotizaban más alto él pagaba por trayectoria y fama pero 10 mil dólares para una jovencita que estaba estudiando pues era una fortuna para una chica que tenía necesidades inclusive en casa le cambiaba la vida arturo tenía eso de que era muy lujurioso pero por lo menos pagaba bien en emma y las otras señoras del narco señalé que carlos lópez mejor conocido como charlie quien también fue integrante del grupo garibaldi llegó a estar con sergio mayer en sus encuentros con la barbie en una entrevista que dio a la periodista laura palmer una de las más prestigiadas y reconocidas en el ramo del periodismo de espectáculos publicada en la revista tv notas en mayo de 2023 charlie reconoció sus encuentros con el narcotraficante si lo conocí y tuve contacto con él era un caballero comí y cené con él me lo encontré en varios santros se divertía normal y añadió él me quería mucho y no permitió faltas de respeto sobre las relaciones entre el integrante del cártel de los beltrán leyva y las actrices famosas que se mencionaban en el libro señaló anduvo con varias sí vi a muchas aunque por respeto no diré nombres porque son mis amigas de lo publicado sobre mayer un amigo muy cercano del actor comentó yo sé tiene todo la señora anabel yo sé güey yo sé dónde andaba el mayor cuando no había alguna celebridad disponible violeta vizcarra siempre estaba dispuesta de buena gana a complacer al barbas y en ocasiones llevaba a alguna de sus amigas a hacer la situación más particular para el capo que gustaba de las emociones fuertes violeta era como la publi relacionista de arturo beltrán leyva así como las que contratan las compañías para que les hagas relaciones públicas ella iba se divertía y conseguía contactos para llevarle mujeres a arturo era de su confianza pero no tenía ningún otro rol no se llevaba con nadie del cártel no conocía a nadie y no participaba en nada no se involucró en otra cosa ella entraba con arturo y cobraba por su servicio era muy astuta por ejemplo le poníamos mil pesos de saldo a los celulares pero a mí siempre me pedía prestado el mío en vez de usar el suyo como que se mandaba era alegre pero chocábamos mucho obviamente ella era una jovencita y yo tenía una estructura diferente y ella hacía cosas muy locas pero pues yo tenía que aplicar criterio porque era la mayor ahí si ella tenía un domicilio nunca lo conocí porque siempre pagué los hospedajes cuando ella recibía su dinero le decía que tampoco fuera encajosa porque había que pagarle desayuno comida y cena aparte a violeta le gustaba lo mejor ella comía como princesa nos la pasábamos en garabatos de plaza loreto garabatos de perisur iba a la comida japonesa que estaba en la planta baja de perisur le gustaba ir al italianis no íbamos a restaurantes caros pero ella podía volver caro el restaurante más sencillo por todo lo que pedía y bebía bebía mucho sus reacciones eran raras era mala copa así le decíamos violeta mala copa porque mala copiaba mucho en general chocábamos por cosas tontas pero era buena compañía la verdad no le tenía ningún tipo de animosidad aunque a veces si le decía a mi hermano que no la aguantaba dice riendo pero era leal a arturo después de llevar a esta muchacha michelle mayer arturo nos dio a cada quien 10 mil dólares que era nada comparado con las otras cantidades pero para nosotras era muchísimo claro como andábamos ahí en ese ambiente fuimos a perisur y nos compramos bolsas de burberry pero rebajadas ya nos conocían y nos daban unos precios muy buenos una calidad que vi de violeta es que una vez la vi comprar ropa para su mamá su hermano y su sobrino entonces tenía como una carcasa especial para el mundo honestamente la veía como una chava sufrida o sea que le había pasado mal y pues era una sobreviviente nunca me habló de su papá no sabía si tenía o no su fortuna era su belleza y su juventud y era la llave que usaba para abrirse paso tenía una habilidad increíble para las relaciones públicas bien apalancada en el mejor sentido con buena guía hubiera llegado lejos muy lejos por sus propios medios en el mundo de las relaciones públicas hubiera sido de las mejores de veras si tenía esa cualidad lo que sí quiero que se sepa si tiene que quedar constancia es que a ella sí le gustaba arturo ella sí disfrutaba no iba tanto por el dinero le gustaban los 10 mil dolaritos que arturo le daba pero no iba con repulsión no iba obligada ella me lo manifestaba lo que sí es que a veces ella se burlaba mucho de su acento y de cómo se vestía un día sí monté en pantera y le dije mira uno no patea el pesebre a mí me vas a hacer un favor y lo respetas yo ando aquí pero no ando con hipocresías celeste afirma que ella no tenía celos ni de violeta ni de las demás mujeres asegura que eran valores entendidos entre ella y el narcotraficante a diferencia de la situación estridente que el capo tenía con su esposa marcela quien era muy celosa con celeste no tenía que fingir arturo no exagero podía tener actividad física 10 veces porque él recibía a todas por eso tomaba red bull y viagra era una cosa enfermiza lo llegué a ver no me lo contaron era enfermo era maniático del sexo pero un día lo que comenzó como una fiesta en uno de los tríos entre arturo beltrán leva violeta y una segunda invitada estuvo a punto de terminar en tragedia una vez me acuerdo de que estaba violeta con otra amiga de ella una modelo muy bonita también de clase media alta que vivía en una casa residencial que estaba haciendo sus pininos en tv azteca ella también era amiga de muchas actrices y era nuestro contacto con muchos faranduleros estábamos en el canto en polanco y ya andaba mal de hecho me la llevé casi de las greñas porque ya estaba mal en el antro el canto era un famoso y exclusivo karaoke ubicado en la glamurosa avenida campos eliseos en polanco durante el periodo que celeste relata uno de los asiduos visitantes era juan camillo mauriño uno de los hombres más cercanos al entonces presidente felipe calderón de quien fue jefe de la oficina de la presidencia y luego secretario de gobernación esa noche llegaron del antro a la casa a las 11 o 12 de la noche haciendo desfiguros ábreme porque estoy acá gritó violeta entrando en la casa de zacatépetl andaban con algunas copas de más y las dos se metieron en la recámara del narcotraficante no quieres subir le preguntó el capo a celeste para que en vez de tres fueran cuatro no mijo ya son muchos no cabemos en la cama respondió ella sin conflicto arturo subió a la habitación y celeste se quedó en la sala él era especial me lo dijo más bien para que no me sintiera relegada lo asumí desde ese punto de vista no porque él dijera quiero hacer un cuarteto con estas más bien para no hacerme sentir mal de que yo no subiera explica celeste con naturalidad él era así entonces me quedé sentada en la sala fue la primera noche que no dormí en el cuarto de arturo porque no cabía ríe esa casa no era tan grande en el sillón estaba el hombre de confianza del grande era un militar muy serio el señor y todo pero como que me quiso enamorar él no me conocía era su primer día ahí en ese tiempo había tenido a mi hija y estaba muy flaquita andaba también coquetilla bonita cuando los demás se dieron cuenta le dijeron cálmate no sabes la que se te va a armar que no ves que es la hermana del chispita y él ya me pidió una disculpa a mí me dio risa como a las 4 de la mañana ellas andaban en ambiente bebiendo y bajaron con ellas al pobre arturo yo estaba ahí sentada pero ellas andaban mal raritas mira cómo se me queda viendo este señor qué morboso dijo violeta quejándose del operador del grande yo le dije a arturo que no era cierto y le ordené a violeta que se callara él le preguntó si el señor le estaba faltando al respeto pero yo insistía en que no que ella estaba loca y que andaba bien drogada arturo hubiera sido capaz de darle un disparo o de mandarlo encajuelar porque tenía castigos fuertes me hice la indignada de que violeta estuviera mal para que no fuera a pasar a mayores prefería darle una cachetada a ella a que se generara algo irremediable ella andaba en esas cosas pero no tenía sentido común aparte era una jovencita inexperta cuando se subieron a la recámara el señor me dijo gracias porque sabía lo que podía haberle pasado todos se quedaron fríos mi hermano estaba furioso y me reclamó contrólala yo le dije que no era mi amiga y que él la había metido yo no llevaba ese tipo de agentes arturo andaba contento de que anduviera conmigo no era mi culpa el 24 de enero de 2023 en la corte de distrito este de nueva york durante su segundo día de testimonio en el contrainterrogatorio hecho por la defensa de genaro garcía luna el grande narró un episodio vivido con arturo beltran leyva que produjo un largo silencio y una mirada de terror en el jurado y en el público ahí estuve presente en la sala de la corte dijo que una vez en una casa del grupo criminal arturo estaba acompañado de dos mujeres no era un día de trabajo arturo se estaba divirtiendo con las mujeres una hizo un comentario sobre la esposa de arturo y a él no le gustó tomó un ak-47 y le disparó en la cabeza me salpicó de sangre arturo estaba drogado y tuve que calmarlo empujé el arma hacia arriba los escoltas limpiaron y se llevaron los cuerpos de las mujeres narró villarreal barragán quien también fue testigo de los hechos que cuenta celeste las mujeres que desfilaban en el mundo siniestro de los jefes de la droga no tomaban conciencia o no les importaba caminar sobre un campo minado donde un mal paso podía hacerlas saltar en el aire aún hoy no terminan de comprenderlo al otro día llegó su masajista un hombre y le empezó a dar masaje arturo me preguntó porque no quisiste subir mija te dormiste en la sala le dije que estaba bien que no se preocupara por mí nos dio dinero 10 mil dólares a cada una váyanse de compras mija cuál váyanse de compras con esos 10 mil yo pagaba el hotel la comida lo que a mí no me gustaba era quedarme en las casas de arturo porque en méxico me sentía desprotegida no era mi territorio guerrero sí entonces me quedaba en un hotel a veces ni mi hermano sabía en qué hotel estaba violeta sí porque se quedaba en la misma habitación nos fuimos a casa de la otra muchacha cuando salimos violeta me preguntó si mi hermano no me había quitado el dinero porque a ellas les había quitado 5 mil a cada una le hablé a mi hermano para preguntarle por qué le había quitado dinero a las muchachas me dijo violeta que no se haga la mandé a traer de torreón le presté dinero ahora que me pague y me dijo que también le quitara su amiga luego regresaron estas muchachas a la casa entraron a ver a arturo y la amiga de violeta le dijo lo que hizo mi hermano a mi hermano lo pudieron haber matado inclusive por eso me dio coraje les dije miren par de estúpidas y la subí al carro saben qué son unas estúpidas mira violeta tú no sabes dónde andas en primer lugar si yo hubiera sido tan estúpida como tú de irle a decir a arturo que te andas burlando porque es un hombre de la sierra tú no estuvieras respirando y no porque arturo te hubiera hecho algo sus hombres escuchan que tú dices eso y te parten dijo celeste furiosa vas y acusas a un hombre que es de inteligencia militar tú no sabes los alcances de este grupo son gente pesadísima que tiene todos los contactos te hacen trizas porque si le hubieran hecho algo al hombre de confianza del grande no sabes cómo te hubiera ido a ti no te das cuenta bájale a tu amiga continuó regañándolas celeste entendía que en un instante la vida de todos estuvo en peligro celeste asegura nunca haber tratado mal a nadie pero si tenía que meter energía la metía a la amiga la llevó de inmediato a su casa y fue muy clara con ella mira no te quiero cerca no te acerques al tío no te vayas a meter a la casa y no te quiero volver a ver en mi vida y entiende que estas son ligas mayores si tú te vas a meter en este tipo de líos aprende a tener sentido común con este señor ni te acerques me estás amenazando respondió la amiga de violeta yo no te estoy amenazando tú no estás entendiendo que lo que quiero es proteger tu integridad estúpida enfatizó celeste dejaron a la modelo de tv azteca en su domicilio y ya a solas celeste continuó hablando con violeta yo no soy nadie para andarte diciendo qué hacer con tu vida lo que sí te voy a decir es que te vas a andar derechita conmigo conmigo no te vas a andar con juegos cuando regresaron a la casa celeste encontró a su hermano temblando de miedo entonces también habló con arturo sabes que te voy a decir una cosa así como a ti te duelen tus hermanos a mí me duele el mío si carlos hizo o no hizo él sabe qué negocios trae dijo celeste alzando el tono cada vez más yo a ti te he sido leal te he sido fiel pero mi hermano ojo eh ojo continuó ya furiosa entonces sí donde andes te persigo eh a mí me vale arturo estaba sacado de onda luego se rió como diciendo está tirándome bronca me dijo está bien hombre pero esas son chingaderas nunca decía groserías enfrente de mí sé que decía pero nunca enfrente de mí en general no las acostumbraba yo le dije que ellos sabían sus negocios que no se mal viajara y que bajara dos rayitas porque si no yo no le iba a seguir ayudando y entonces como que ya le bajó a pesar del incidente violeta continuó trabajando con carlitos y celeste además de mantener visitas íntimas con arturo incluso llegó a soñar con ser la reina del cártel de los beltrán leiva en algún momento en esa misma época emma coronel la joven de canelas durango quien había sido reina de belleza en la feria del café y la guayaba contrajo matrimonio a sus 18 años con el chapo guzmán primo de arturo beltrán leiva la foto de emma comenzó a circular en los medios de comunicación violeta acariciaba la idea de ser elegida como esposa del barbas llegó un momento en que violeta como que se quería despegar del suelo un día estábamos en el hotel villas patriotismo y me cuenta me dijo el señor que qué lástima que no me conoció más jovencita de plano me reí le dije que no fuera estúpida que eso se lo decía a todas ella era muy joven que tanto más jovencita la quería en realidad se refería a menos experimentada como menos correteada para tenerla en su casa de esposa pero en general eso se lo decía a todas le insistí cuántas veces piensas que a mí me ha dicho lo mismo no no por favor no te vueles ubícate despierta güey